Mente, te orgulloso de ser partido, de tocar en la cruz Es que mi merengue ahora está mucho mejor Mente, te orgulloso de ser partido, de ser nuestro pueblo Soy un merengue héroe y lo defiendo como no Es nuestro merengue del Cibao, que sigue vigente y bien pegado Rima lo manco de romba y a pepichado Como dice, como dice Por nuestro merengue debemos luchar Por nuestro merengue debemos luchar Este ritmo que te enciende y es mejor para bailar Este ritmo que te enciende y es mejor para bailar Y en la esquina, nuestro amigo yo, la cordeón Oye Fragancia, mi recuerdo Que la fiebre No está en la zona Vivo, ¿no? ¡Viva! 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 Mi coloreta en el cielo, ahí me daría la razón Mi coloreta en el cielo, ahí me daría la razón Hay merengue y innovaron a una nueva generación Hay merengue y innovaron a una nueva generación ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Fui por tu casa, pero no te vi Siempre pregunté por ti Y nada más, y nada más Y nada más, y nada más Y nada más Y nada más Y nada más